Atlántico para la gente está enmarcado en un interés gubernamental de generar un proceso de construcción activo, incluyente y efectivo de participación ciudadana. Mediante el decreto 272 de 2020, fue creado dicho consejo como un trabajo en equipo entre la gobernación del Atlántico y los diferentes sectores gremiales, sociales y académicos. Te invitamos a estar atento de esta importante convocatoria y a ser parte de dicho consejo. Porque en el Atlántico, la gente participa.